Bueno, yo recién decíamos el contexto que siempre nos condiciona, así que primero agradezco a los que han acompañado esta propuesta. Hoy es un día bastante complicado, veo algunas caras de buenos amigos, con quienes hemos compartido a veces algunas ideas que siempre nos han estimulado a tener esperanza en todo lo que se puede hacer a nivel educativo. Pero antes de empezar, a ver si lo encontramos más o menos, quería invitarlos a que leyéramos juntos esto. No, perdón. Ahora sí. No, perdón. No, perdón. No, perdón. No, perdón. Bueno, esto es simplemente tenerlo presente a Pedro Simonsini, como recién recién. Él fue el que impulsó de alguna manera este trabajo conjunto que venimos haciendo, felizmente con algunos académicos desde hace un par de años, creo, para tratar de ver cómo complementar un esfuerzo y ver si se puede hacer una aproximación de miradas que son complementarias y que por lo menos han dado resultados en muchos países. Es justo ahora que estamos, además de empapados por la lluvia, estamos empapados por este fenómeno que ha sido la polémica que ha despertado la evaluación de Argentina Aprende. Ciertamente, de nuevo, el problema de la calidad en la educación se pone en las agendas de la Argentina, yo diría felizmente porque por lo menos permite como dar un mayor nivel de visibilidad a varios de los problemas que tenemos que abordar, más allá de cuál sea nuestra posición, ¿no? Y cuando uno habla de calidad en la educación, uno dice, bueno, a ver, ¿qué es calidad en la educación? Entonces, a mí se me ocurrió salir a la calle, esto que se hace ahora tan frecuentemente, y preguntarle a la gente a ver qué cree, si hay calidad en la educación. Calidad educativa no creo que exista. Mirá, yo estudio en la UBA y para mí hay muchas cosas que dejan mucho que desear, en realidad. Pero siempre hay algo para mejorar. Bueno, la verdad que no hay calidad educativa y si empezamos a ver, creo que estamos en un momento en donde hay que hacer un cambio. Calidad educativa, muy poca. Yo veo que cada vez bajamos más la calidad educativa. Básicamente no, creo que no, que no hay un nivel bueno de educación. Según en qué nivel social te muevas, sí. Según en qué barrio te muevas, también. Según en qué provincia te muevas, también. No, para mí la educación en la Argentina es pésima, no me parece que no hay calidad educativa en la Argentina. Yo creo que la calidad educativa ha disminuido notablemente de hace por lo menos 20, 25 años. Bueno, lamentablemente no encontramos ninguno que dijera que sí, que la educación tiene una buena calidad. Y frente a ello hay como distintas posiciones. Algunos dicen que el problema de la educación es que la educación ya no es como era antes. Y yo creo, provocadoramente, que el problema de la educación es que sigue siendo básicamente casi exactamente igual que antes. Es decir, ha habido una serie de transformaciones, ha habido una serie de cambios en el mundo muy profundos que hacen que justamente nos tengamos que plantear qué es calidad. Y en este contexto, acá hay una serie de definiciones que podríamos compartir, que tienen que ver de alguna manera con lo que hemos recogido de la experiencia de Fundese. Entonces, decimos por qué hay que trabajar en la calidad y qué significa la calidad y dónde se fundamenta. Esto del Papa Francisco, que el sol es superior a las partes, Aristóteles decía que el todo es superior a la suma de las partes. Además, era más rico todavía en cuanto a concepto. Después, bueno, esto también es muy importante. Es decir, si bien nosotros enfocamos que hay problemas educativos, creemos que el camino de la calidad tiene que apuntar fuertemente por lo que es la gestión educativa. Que entendemos que muy difícilmente las transformaciones, las reformas, que inclusive ahora en curso nos hablan de una revolución educativa, difícilmente puedan llegar al alumno a las aulas si no pasan por los escritorios de los directivos y de los supervisores y de los que hacen la gestión educativa. Entonces, por eso nos parece importante reconfirmar este operativo que se está llevando adelante, porque creemos que lo que no se mide no se gestiona y si uno no sabe dónde está parado, difícilmente pueda saber cómo está transitando. Cuando hay un, digamos, parafraseando a Séneca, nos decía que ningún viento es bueno para el que no sabe a dónde va. O la otra, es decir, cualquier viento es bueno para el que tiene claro cuál es el rumbo y cuál es el destino. También nos parece que es muy importante esta concepción porque nos permite enfocarnos en una diversidad muy grande que nos plantea la cultura moderna de cosas sobre las cuales, es como dice el viejo dicho, tenemos todas las respuestas a preguntas que nadie nos hace. Esto de que cuando me aprendí todas las respuestas y muchos creen que las tienen, nos cambiaron las preguntas. El problema es si tenemos las preguntas. Bueno, y finalmente es el enfoque hacia la persona humana, que es tratar de tener conciencia de lo que es el trabajo del desarrollo de talentos en este mundo. Acá hay una serie de ítems, digamos, de tipo general, que no me voy a detener, simplemente leemos los titulares, que lo que intenta mostrar es que hay una serie de, lo que podríamos decir, megatransformaciones en una cultura que ha tenido una transformación en los últimos 10 años, que ha sido más vertiginosa que los últimos mil años anteriores a ella. Bueno, el tema de la economía, lo tecnológico, esta sociedad global en donde todos estamos hiperconectados, hipercomunicados. Temas nuevos, problemas que antes existían pero no eran tan importantes. Y todo esto además genera una serie de impactos a nivel educativo, que es la que nos está haciendo pensar que lo que hay que hacer es cambiar el paradigma educativo. Sobre todo porque hay cambios externos, pero además está esto de la motivación, los estilos de aprendizaje, las nuevas nociones que hay de inteligencia, lo que nos trae la neurociencia como conocimiento concreto, el desafío de la equidad. Bueno, por todo esto entonces nosotros creemos que calidad en educación tiene que tener de alguna manera una serie de valoraciones, ahí tomamos algunas definiciones que nos metimos en internet, como se hace ahora, y se busca, se pone calidad, y encontramos distintas definiciones del diccionario, de Wikipedia, de algunas organizaciones, donde lo que nosotros marcamos acá de estas frases que tenemos, justamente es que la calidad está vinculada fuertemente con el valor y con la satisfacción que genera aquello sobre lo cual estamos hablando. En el caso de los productos que consumimos es muy fácil decir cuál es la calidad. En el caso de la educación, que no es un producto, y además que se mide con el tiempo, yo puedo juzgar hoy cómo leen los chicos, pero no puedo juzgar si no es con el tiempo el efecto de lo que yo he hecho. Entonces hay una especie de diferimiento en el tiempo que nos complica un poco esto del tema de cómo medir la calidad. Acá esto quizás es un poco provocador decir, miren, según las leyes hemos mejorado muchísimo la calidad, a pesar de todo lo que dice la gente que recién escuchábamos. Porque en la ley federal de la educación, que Alfredo se debe acordar muy bien, aparecía 8 veces la palabra calidad. Resulta que en la nacional aparece 28 veces, o sea que teóricamente hemos crecido mucho. Pero claro, el problema es que qué es calidad. Volvemos de nuevo. Y vamos a ver términos muy contradictorios, seguramente, dentro de lo que cada uno siente, cree y piensa que es el tema de la calidad. Nosotros lo que sentimos es que el gran desafío es cómo medir resultados y nos moviliza mucho esta frase de que si queremos que la educación sea diferente, tenemos que hacer cosas distintas, porque si seguimos haciendo siempre lo mismo, es muy probable que los resultados sigan siendo exactamente igual o muy parecidos al actual. Posible respuesta es la aplicación de algunas herramientas de gestión. Acá yo voy terminando porque después seguramente Jorge Rato va a abundar un poco más en concreto. Pero bueno, la Fundación para la Calidad y la Excelencia Empresaria, tal cual nos manifestaba recién, es una fundación básicamente que está orientada hacia el ámbito empresario. Pero dentro de ese diseño, así como las ISO 9000 están orientadas básicamente hacia el empresario, pero por acá ahora no lo veo, estaba Ferrario de la Escuela Agrotécnica, que tiene una experiencia riquísima de haber generado la certificación de su escuela, está trabajando en una fundación en donde hay, ¿cuántas escuelas ya certificadas, Ferrario? 10 más 5, 15 escuelas. 15 escuelas. Bueno, está Carlos Espinoza, que es del Colegio Cardenal Pironio, del Grupo Educativo Marín, que tiene una larga experiencia en lo que son procesos de certificación. Está Roberto, que creo que ha participado activamente cuando se hicieron la 30.000, era la norma IRAN 30.000, que era pensando en la educación. Bueno, nosotros creemos que ahí hay un ámbito para explorar y para repotenciar. Entendemos que no han tenido mucha penetración en el ámbito educativo, pero creemos también que a veces hay tiempos que favorecen y aceleran los procesos. Por eso creemos que este seguramente es un tiempo favorable, por lo menos para iniciar una discusión sobre esto. Y la otra cosa que trabaja muy fuertemente la fundación es sobre la calidad vista como la gestión aplicando herramientas, aplicando modelos de gestión. Esos modelos de gestión tienen una relevancia que están institucionalizados dentro de una parte de la fundación que administra lo que se llama el modelo del Premio Nacional a la Calidad, que es un modelo que se aplica, que tiene una serie de parámetros, no es prescriptivo, no es cerrado, no es mandatorio, sino es como iluminador de un camino que si se sigue, y acá nosotros lo planteamos desde la rica experiencia de algunas instituciones que así lo han experimentado. En la Argentina muy pocas, pero yo he tenido la posibilidad de viajar. En México hay muchas instituciones que están aplicando este tipo de modelos. En Perú dos veces he viajado y también pasa lo mismo. En Colombia ha ido a un congreso educativo de modelos de gestión. Bueno, aquí también tenemos por allí alguien que ha desarrollado su tesis de maestría sobre la base de lo que es la aplicación de modelos. Bueno, simplemente, y voy terminando, nosotros lo que intentamos hacer desde la fundación, yo no soy un empresario, yo, digamos, soy un educador, me he desarrollado y desempeñado en el ámbito educativo, estuve 28 años en una institución educativa que eran varios colegios que tenía desde jardines maternales hasta el ámbito universitario. Mi última experiencia educativa fue como responsable de una universidad, de una universidad nueva, la Universidad de San Isidro, de modo tal que no soy empresario. Lo que pasó fue que yo apliqué, por culpa de Roberto, primero las iran 30.000 en educación y con la ayuda de Ferraro certificamos como institución educativa en el ámbito del Colegio Marín y a partir de ahí me integraron a la fundación porque una de las razones es... Y entonces allí es que hemos experimentado esta forma de encarar la calidad y podemos dar testimonio, creo que por lo menos acá hay 3 o 4, de que es un camino que sería muy bueno que las autoridades educativas y que las instituciones, porque es un modelo micro y macro, pudieran tener como alternativa y nosotros como punto de discusión. Así que bueno, ahí termino. Gracias. Sí.